Bueno, como habrán visto recién en la recorrida, faltan poquitas semanas. Estamos con los detalles, ya están las calderas colocadas, los bañadores colocados, los baños ya están terminados, ya el agua está en funcionamiento, por lo cual se está terminando con algunos detalles de obra. Es lo que pasa siempre, que es ese último pedacito de la obra, que es lo más complejo porque es lo más finito. Pero bueno, la verdad que es una obra que nos enorgullece mucho estar a punto de terminarla porque en un año tan complejo desde lo económico realmente fue duro, fue reprogramaciones permanentes, reestructuraciones de costos permanentes, reecuaciones de costos permanentes y hoy prácticamente es la realidad. Va a cambiar la dinámica del barrio, del lugar, en realidad es un barrio que venimos interviniendo mucho, el barrio seco y los alrededores, pero esto va a cambiar la dinámica. Imaginate que ya las tierras que están por acá cerquita ya se revalorizan, ya tienen otro costo en comparación con lo que eran antes de que pensemos esta obra. Acaba de haber un cambio al transporte público, obviamente. El kiosco de Emprende me decían que ya se está preparando para tener café, para tener una mayor oferta porque va a tener mucho movimiento de gente que hoy no está y que va a suceder. Esto obviamente es una obra que va a cambiar, no solamente la obra del edificio del instituto, que es algo que para nosotros era un gran sueño y que hace casi ocho años que venimos escuchando el pedido y que los directivos del instituto siempre decían que necesitamos la casa propia. Bueno, con paciencia y a través de los años fuimos cumpliendo un montón de sueños. Nos quedan muchos sueños por cumplir, por eso obviamente pretendemos, yo pretendo seguir siendo intendente cuatro años más, porque esto, como decía Julio, queremos que sea un polo deportivo municipal, la pista de atletismo, un gimnasio donde se pueda hacer volei, básquet, handball, un montón de patín, un montón de deportes que hoy se puede utilizar para que los colegios vengan a tener su clase de educación física y mejorar la perspectiva deportiva en Nueva Ría. Así que le va a cambiar mucho la cara al barrio, es una de las entradas de la ciudad y bueno, lógicamente cuando terminemos la Avellaneda va a tener mucho tránsito también, una obra que está a punto de iniciarse, de reiniciarse en la anteúltima etapa. Así que nada, contentos, los vecinos del barrio están contentos, muchos me han transmitido su alegría y bueno, nos va a pasar lo mismo cuando hagamos la secundaria 22, que todavía nos falta hacer el edificio, el Jardín 9, 22, que también nos falta hacer el edificio, son dos obras que están proyectadas para el año que viene, así que bueno, seguiremos cumpliendo sueños si los vecinos lo deciden. Bueno, venimos bien, con un ritmo de obras interesante, pero con complicaciones, con radiocaciones de costos, obviamente. Una inflación que se celebra que es del 6% y no del 8%, el 6% te complica mucho la obra, te complica los costos laborales, los costos de materiales, para que se den una idea, cuando la empresa que ganó esta licitación, lo primero que hizo fue ir a congelar las aberturas, porque sabía que si no, no les iba a poder... Bueno, lo mismo pasó en el Jardín 9, 29 con el ascensor, son cosas que tenés que, con el anticipo, estamos dando un anticipo del 30%, que es importante para que la empresa pueda congelar ese tipo de materiales, pero venimos con un buen ritmo de obras, con obras que ya están finalizando, otras, como recorrí ayer el Centro de Atención Primaria Número 7, que va con marcha muy bien, las obras que estamos haciendo en Colonia Hinojo para hacer un loteo de esos 24 lotes que van a ponerse a la venta para la vecina de la localidad. La verdad que tenemos la tercera planta del Hospital Cura, en clínica médica, que va a ser un aumento de camas también, así que venimos con un buen ritmo y en materia educativa, van a hablar, ¿no? Tenemos el instituto que está a punto de ser finalizado, la Escuela 58, que la estamos ampliando, cuatro obras nuevas, realmente venimos bien, el equipo de obras públicas, la verdad que hace un laburo enorme, no solamente con el llevar adelante el control de la obra, sino también con el proyecto, que es lo más importante, y hoy tenemos ese gran ritmo de obras, gracias a que el equipo trabaja a destajo, realmente son un gran equipo. Pero bueno, son obras que son necesarias, son obras que son importantes para la comunidad, y bueno, obviamente algunas son con fondos municipales, otras son con el fondo que se llama Municipios a la Obra, lo que era antes el fin. Bueno, estamos con obras de todo tipo. El fondo educativo es un fondo que se reparte equitativamente en los 135 municipios, y cada intendente decide qué hace con esa planta. Históricamente en Navarria no se utilizó para infraestructura educativa, y nosotros en casi 8 años intervenimos más de 80 escuelas. Mejoramos baños, cambiamos techos, mejoramos infraestructura, construimos edificios nuevos. Yo creo que los hechos matan la discusión, me parece.